Bien, lamentablemente era un derroto para nosotros, pero me sentía bien. Todavía me falta un poco de condición físico, porque después de cinco minutos estaba con las piernas pisadas, pero aparte de eso me sentía bien. Todavía me falta encontrar ritmo para aprender a cada compañero, que eso lleva tiempo, pero aparte de eso me sentía bien. Es lindo jugar una liga así, donde todas las noches tiene que jugar duro, tiene que venir intenso, si no puede perder. Hoy nos toca perder, pero no era por falta de intensidad o de ganas. El otro equipo me ha dejado por un punto en su casa, así a veces pasa eso, así tenemos que sacar lo bueno y acordar lo que hicimos bien y también lo malo, corregir esos errores que nos lleva a perder.